¿Te equivocaste de lugar? No ¿No? Estás en el lugar perfecto Si tú quieres escapar Mi examen tendrás que aprobar Podrás hablar, correr, robar Pero una cosa tendrás que conquistar Estás en un lugar Entre las montañas y el mar Se encuentra en mi altar Donde el juego va a empezar ¿Qué no sabías ver? Qué mala frialdad Aunque ya tenga una edad No vamos ni por la mitad En este cementerio Con la fábula del misterio Tendremos un barril reñido Y con gran falta de criterio Hermano, ya somos artesanos De muertos y ancianos Así somos Puros bailarines Insanos de paisano Y tirano Si no saldrás No hay marcha atrás Pronto tú verás Lo que pronto serás Ah ¿Sigues ahí? Perfecto Sigamos la fiesta Te moldearé como un nuevo ser Solo tienes que creer No te puedes defender No te puedes defender Pronto en el atardecer Tú vas a fallecer Ah ¿Me sigue metiendo? ¿Sabes lo que estás buscando? Ya va recordando La justa que estabas peleando Y por eso me estás enojando En este cementerio En este cementerio Con la fábula del misterio Tendremos un barril reñido Y con gran falta de criterio Hermano Ya somos artesanos De muertos y ancianos Así somos Puros bailarines Insanos De paisano Y tirano Si no saldrás No hay marcha atrás Pronto tú verás O que pronto serás Una vez más Te voy a preguntar Vas a seguir Volver a protestar Te rendirás ya O te vas a alzar Tú sabes lo divertido Que es ser como yo Únete a mí Sé mi mayor orgullo Te daré fuerza Y mi apoyo Y te voy a decir algo Con un murmullo Todo esto Será tuyo En este cementerio Con la fábula del misterio Tendremos un barril reñido Y con gran falta de criterio Hermano Ya somos artesanos De muertos y ancianos Así somos Puros bailarines Insanos De paisano Y tirano Si no saldrás No hay marcha atrás Pronto tú verás O que pronto serás ¡Ah!